Lincoln, Robin El orfanato La conocí una tarde, pierna de sol y arena Una diosa en su cara, el cielo entre sus piernas Me dije esta noche, saldrá la luna llena Si quieres te reconozco en mi coche Y te llevo en las estrellas Ella, 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 ella Tan bella, tan bella Ella, 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 ella Parece que loco, una estrella Ella quiere beber, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beber, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar En el fondo yo te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita, tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, mojadita Tu cuerpo y tú a mi mesita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita, bien bonita Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botellas champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablita ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Maradime Romeo, lo intocable, lo iluminado